Oye, cálmate. A muchos les molesta que les digan que se calmen. ¿A ti te pasa? Te invito a que nos bebamos juntos este licuado. ¿Se te olvidó el lunch? No te pongas de malas. Aquí está el licuado de energía positiva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy, pero muy bien. Muchísimas gracias por darle play a este episodio de licuado, que es el segundo licuado de este 2021. Y quiero compartirte un mensaje que me parece muy, pero muy interesante. Y es que todos tenemos momentos malos, momentos difíciles, momentos en donde creemos que las cosas no van a salir bien. No sé cómo vaya tu 2021. Yo espero que vaya muy, pero muy bien. Pero si no es así, si te has encontrado con ya situaciones muy complicadas, muy difíciles, o que quizá te han sacado de tus casillas, pues déjame decirte que este licuado lo vas a disfrutar muchísimo y le puedes sacar mucho jugo a este licuado. Y es que encontré un artículo que me pareció muy interesante, combinado con otras cosas que me he topado y que me han puesto a reflexionar. Y bueno, este artículo es el sitio que se llama idontmind.com Y habla de un ejercicio que nos puede ayudar a mantener nuestra mente en tierra. Y es que cuando llegan estos momentos complicados, difíciles, que nos sacan de nuestras casillas, que nos desaniman o nos desalientan, necesitamos tocar tierra. Y justo sobre eso habla el artículo, sobre cómo podemos tocar tierra para no perder la cabeza. Porque a veces nuestra mente va a mil por hora, pensando en el futuro incierto, pensando en todo lo que puede salir mal. O a veces estamos pensando demasiado en el pasado, en lo que nos pasó, en lo que nos hicieron, en lo difícil que ha sido. Y todo esto hace que nuestra mente esté corriendo, esté avanzando, esté trabajando y trabajando y trabajando. Es más, me atrevo a decir que está sobre trabajando en aquello en lo que no puede hacer nada. Tú, tu mente, tus capacidades no pueden hacer nada con tu pasado, con lo que ya fue, lo que ya hiciste, lo que ya viviste, lo que ya sucedió. Y tu mente tampoco puede hacer nada con tu futuro. Hay muchas cosas que no están en tus manos, lo hemos hablado, te lo he platicado. Hay cosas que no son tu responsabilidad. Que no puedes decidir cómo van a salir las cosas y simplemente van a suceder. Entonces estar sobre trabajando, sobre pensando en esos futuros inciertos, puede hacer que pierdas la cabeza, puede hacer que tengas un ataque de ansiedad, puede hacer que te desesperes. Cuando esto sucede, se vuelve muy difícil dormir, se vuelve difícil mantenerte concentrado, o incluso se puede volver difícil estar cerca de otras personas. Así que el artículo habla de un ejercicio que nos ayuda a calmarnos y a entrenar nuestro cuerpo y nuestra mente para mantenernos conectados a la tierra, al presente, al aquí y al ahora. Justamente se trata de ubicarnos en nuestro entorno, que hay a tu alrededor. Cuando sientas que tu mente está corriendo a mil por hora, cuando sientas que estás perdiendo el control, que estás decepcionado, desesperado, que estás demasiado triste incluso. Porque no caminas un momento y tocas tierra, lo que está ahí, una pared, un árbol, tu mascota, tu almohada, tu cama. O puede ser que toques tu cuerpo, tus manos, tus dedos, tus piernas. Siente lo que tocas, profundiza en lo que ves, en lo que escuchas y empieza a respirar lenta y profundamente. El artículo dice que sirve utilizar las palabras, yo tengo esto, yo tengo una mascota, yo tengo un árbol, yo tengo dedos, yo tengo piernas. Y decir, voy a estar bien, usar estas palabras, voy a estar bien. Incluso si eres creyente, yo me atrevería a ir más allá, a decir, estoy agradecido con esto que tengo. Y sé que voy a estar bien. Porque no estoy solo. Y porque si en otros momentos he salido adelante de otras situaciones adversas que tampoco han estado en mis manos y he logrado salir adelante, pues entonces también voy a lograrlo. También voy a contar con su bendición para hacerlo. Aterriza en el presente, en el aquí y en el ahora, en lo que tienes hasta este momento, en las victorias y en las derrotas que tienes en el presente. Y vas a ver cómo empiezas a superar esos momentos de decepción, de frustración, de ansiedad, de preocupación. Yo espero que este licuado haya sido de mucha ayuda para ti. Te invito a que lo compartas con quienes crees que puedan sacarle también su jugo a este licuado. E incluso con quienes quieras que pasen y que inician la semana con un poco de este pensamiento positivo, de esta inspiración, de lo que sea que pueda ayudarte a este licuado. Soy Sergio Ortiz y de verdad te deseo lo mejor de lo mejor para este 2021, para esta segunda semana de enero. Te mando un abrazo. Te mando un abrazo.